El día de ayer nuestra entidad inició la fase estatal con rumbo a la Olimpíada Nacional Escolar de la Educación Básica 2014-2015. Las regiones que participan son Costa, Valle, Istmo, Tuxepet, La Sierra y La Mixteca, teniendo como sede la ciudad de Oaxaca en diferentes complejos deportivos. El baloncesto se juega en la Casa de los Deportes, al igual que el voleibol, mientras que el fútbol se disputa en el Instituto Carlos Gracida, el ajedrez en la Escuela Quiles Cerdán, balonmano en la Agencia de San Martín y el atletismo en el tequio. Las finales se jugarán el día de mañana, para definir quiénes representarán a nuestro estado en Guadalajara el mes de junio en los diferentes complejos del CODE Jalisco. Para MBM Deportes, Jair Toledo.